Un nuevo camino se abrió y de pronto la vida cambió y de pronto la fuente brotó y de pronto fue más bonito todo un camino rodeado de flores donde solo había colores florecían los amores y más resplandecía el sol el camino de la vida a veces llega y me inspira y me fuerza melodía donde nunca encontró heridas caminando yo me fui al encuentro del estasis paso a paso fui probando momentos de frenesí alborotadas sensaciones con explosivas pasiones que llegaron a su final cuando llegó el despertar todo era un sueño el camino de la vida a veces llega y me inspira y me fuerza melodía donde nunca encontró heridas caminando yo me fui al encuentro del estasis paso a paso fui probando momentos de frenesí alborotadas sensaciones con explosivas pasiones que llegaron a su final cuando llegó el despertar todo era un sueño quedé triste y abrumado el sueño se había marchado pero tomé mi camino y seguí con mi destino hay sueños que no debían terminar nunca